Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, os traigo una noticia bomba que os va a gustar, sobre todo si tenéis una playstation 4, playstation 5 o PC porque se ha filtrado hace muy poquitos minutos una lista de juegos que todavía no se ha anunciado oficialmente pero llegaría próximamente porque se están haciendo pruebas internas en los servidores y demás probando estos juegos que no se han anunciado pero sí, ya está para salir próximamente y os va a gustar muchísimo estos títulos, sí, un usuario, vale, se ha metido, una persona se ha metido en los servidores de GeForce Now y ha cedido a la base de datos y ha encontrado los próximos títulos que llegaría a esta plataforma y evidentemente llegaría en PC, esta plataforma trabaja en PC, en GeForce Now pero también hay título que va a salir en consola, porque lo vamos a explicar todo, todo aquí, os va a gustar muchísimo también se ha filtrado una imagen de God of War en PC, este juego va a salir en PC al igual que otros y esta imagen pues es muy reveladora, 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 es muy reveladora y ojo porque llegaría sí o sí God of War en PC al igual que otros juegos vamos a empezar ya con la lista que os va a molar muchísimo, títulos, vale, mucho, vais a ver que en PC pero nosotros vamos a explicar aquí algunos que llegaría en consolas como Playstation 4 o Playstation 5 o solamente Playstation 5, vale, porque no especifica que plataforma, toda esta lista llegaría a PC, vale y muchos de estos juegos llegaría a consolas, como ellos, vamos a poner algunos ejemplos estáis viendo ya la lista, Final Fantasy IX Remake, vale, ha llegado el Final Fantasy VII Remake en Playstation ¿por qué no llegaría este? Llegaría perfectamente, ya hay datos archivo en los servidores en base de datos con lo cual estarían haciendo pruebas para lanzarlo en un futuro, todavía no se ha anunciado nada Resident Evil 4 Remake, vale, este se está escuchando mucho últimamente y aquí también aparece en este listado oficial Street Fighter VI, también llegaría a consolas porque está el 5, está el 4 ¿por qué no el 6? También este juego saldría en consolas como Playstation 4 o Playstation 5 o ambas, vale Titanfall 3, una sorpresa, que están preparando este juego, lleva ya mucho tiempo de la segunda parte juegazo, Titanfall 1, el 2 son juegazos muy buenos, pues estarían haciendo una tercera parte que estaría muy chulo y este juego, evidentemente, también saldría en consolas vamos con otro, Tekken 8, estarían haciendo ya la octava parte y como en los títulos anteriores y todos los títulos estos todavía no se han anunciado pero ya cuentan una vez a dato como próximo lanzamiento y haciendo pruebas y demás así que lo más normal, no sabemos si dentro de un año o año y medio o 6 meses ya saldrían estos juegos, vale También otro título, Crysis 4 Sí, juegazo también de Crysis, una saga muy buena que llegaría, yo creo que este juego sí llegaría solamente en Playstation 5, vale porque requiere muchísimo Crysis y a lo mejor lo más normal que este juego llegaría exclusivo para Playstation 5 a lo mejor también para Playstation 4, vale Bueno, pues en la base de datos se encuentra todos estos títulos también ha sacado algunas imágenes y bueno, buenísimo estos títulos que llegaría en consola, no sabemos cuándo ni qué plataforma si exclusivo de las 5 o también podría salir uno de las 4 ¿Ustedes qué opináis? ¿Estos títulos os gustan? ¿Nos gustan? ¿Son muy buenos juegos? ¿Vale? Hombre, los remakes, vale si os gusta mucho o no habéis jugado anteriormente porque Resident Evil 4 es un juegazo, pero ya tiene mucho tiempo Final Fantasy 9 también es muy buen juego tiene ya su tiempo aunque a mí me gusta más el Final Fantasy 10, vale el X, muy bueno el VRC, el mejor, mucho más que el 9 y por ejemplo alguno como Street Fighter pues tarde o temprano iba a salir el 6 igual que Tekken, lo que no sabemos cuándo pero ya, por lo visto, hay información lo que no sabemos, como hemos dicho ni fecha, ni plataforma que va a salir exacta de la 4 o la 5 así que chicos, ustedes podéis oponer ¿qué os parece esta lista? y esto se ha filtrado hace escasos minutitos y aquí os lo traigo como información reciente, reciente, reciente salgado de los no y esperemos que en un futuro, dentro de unos días saca más información sobre la posible fecha o algo sobre estos juegos y plataformas, ¿vale? ¿qué plataformas se daría en algunos juegos de que hemos nombrado y salir de duda aún así? todavía no se ha anunciado nada, 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 nada oficialmente en dicho juego pero ya se están cocinando estos juegos, ¿vale? internamente ya hay archivos se están haciendo pruebas y bueno, vamos a ver qué queda esto dentro de unos meses pero chicos manitas arriba campanita y hasta la próxima